Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes que se lo pidan. Ustedes pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor En la Iglesia Católica existen muchos carismas y espiritualidades, las cuales han sido inspiradas por el Espíritu Santo para dar a los fieles diversas formas de vivir su fe y relacionarse con Dios. Sin embargo, aunque las espiritualidades sean diversas, el consejo de Jesús respecto de la oración sigue vigente. Y es que nuestra oración debe ser sencilla, concreta y sin mucha palabrería. La oración es ponernos en comunicación íntima con Dios. Es ponernos en sus manos para que Él haga su voluntad en nosotros. Dice San Juan Crisóstomo, Así se enseña al corazón a desprenderse del mundo para levantarse al mundo sobrenatural. La oración nos lleva a desprendernos de este mundo y de nosotros mismos, y nos orienta el corazón hacia Dios. Nos lleva a tener la absoluta confianza de que Dios nos escucha y nos atiende, nos contesta y nos enseña. Es la oración el medio más eficaz para ordenar nuestra vida, para vencer las dificultades y superar las imperfecciones en este caminar hacia la santidad. La iglesia es un cuerpo en oración. Ella ha aprendido por medio de Cristo el modo de orar. La oración es la actividad esencial de la iglesia, pues es su capacidad de comunicarse con Dios. Cuando hacemos oración, fijamos nuestra mirada en el corazón de Cristo para hacernos semejantes a Él. Es por esto que la oración siempre debe llevarnos a la acción. A través de la oración, recibimos los favores y la gracia de Dios. Alabamos y agradecemos por los dones recibidos, y pedimos por nuestras necesidades y por los demás. Debemos orar en todo tiempo y lugar, tal como nos recomienda San Pablo. El mismo Cristo enfatizó la importancia de rezar para fortalecer al Espíritu. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Una oración que se aproveche debe tener cuatro elementos los cuales se conocen como el arpa. Esto es, adoración, reparación, petición y acción de gracias. Estos cuatro elementos permiten que una oración se aproveche y además sea concreta. Cuando hablamos de adoración, nos referimos a que toda oración debe comenzar reconociendo la grandeza y santidad de Dios, y al mismo tiempo ponernos en su presencia. La reparación hace referencia a pedir perdón por nuestras faltas y solicitar su auxilio divino para superarlas. La petición incluye el favor que estamos solicitando, el cual debe presentarse con humildad y sencillez. Y por último, la acción de gracias, pues agradecer a Dios por escucharnos y concedernos lo que le pedimos con fe, es propio de un alma que ama al Señor. Jesús nos pone el mejor ejemplo de oración cuando nos dejó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de los fieles por excelencia, ya que fue enseñada por el mismo Jesús a sus discípulos y contiene siete peticiones que son las más importantes que existen. San Agustín nos asegura que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio cuando nos dice, podremos recorrer todas las oraciones que hay en la Sagrada Escritura, y no encontraremos algo que no esté incluido en el Padre Nuestro. De las siete peticiones del Padre Nuestro, tres están dirigidas a reconocer la paternidad de Dios y su autoridad sobre nosotros, su santidad, por la cual nos es comunicada la gracia, y pedirle que reine sobre nosotros, ayudándonos a cumplir su voluntad. Las otras cuatro peticiones son para solicitarle su auxilio para nosotros y los demás, al decirle que no nos falte el pan de cada día y que nos perdone comprometiéndonos a perdonar nosotros a los demás. Por último, le pedimos que no nos deje caer en las tentaciones y que nos libre del mal. Al final del Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que la oración sin obras queda estéril, pues para que Dios escuche nuestras peticiones, es importante acompañarlas de buenas obras. Una oración sin obras y sin virtud carece de espíritu, y por tanto no es escuchada con agrado por Dios. Siempre que te presentes ante Dios, hazlo con humildad, y si procuras hacer buenas obras, entonces ten la certeza de que escuchará tu petición con agrado. Dediquemos unos momentos también a meditar en la virtud de la paciencia. Nos dice San Francisco de Sales que en la vida la paciencia ha de ser el pan de cada día, y que la necesitamos en particular para nosotros porque nadie se nos hace tan pesado o malhumorado como nosotros mismos. Quien desprecia una y otra vez la paciencia, llegaría a ser grandemente abordado por toda clase de vicios. Vivamos el día de hoy la paciencia, aprendiendo a controlar el carácter. Esto podemos hacerlo aprendiendo a guardar silencio cuando estamos molestos, y también tolerando las equivocaciones de los demás. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad. Una producción de Voz del Camino.